Yo como mujer, yo soy mujer y tengo claro que yo no soy igual que un hombre. Yo no tengo la misma fuerza que un hombre hormonalmente y en tu cerebro no funcionamos iguales para nada. Tú traes alimentos a casa, yo te hago una rica comida, yo te mantengo las cosas. Tú me das una casa y yo te doy un hogar. ¿Cómo le pudiéramos llamar a las mujeres como tú, dama de compañía? Uy, mira, tú has escuchado una vez el término de geisha. Eran mujeres, muy guapas, bonitas. Ellas tienen que aprender a cantar, a tocar, a bailar, saber de temas políticos. Porque en las reuniones y fiestas de generales, de empresarios japoneses, ellas estaban ahí. No se prostituían, no obtenían dinero a través del sexo. ¿Por qué cuando la mujer gana más que el hombre, el hombre pasa a ser insignificante? La energía de la mujer no es proveer. Hombre, que salga con gente no significa que yo me doy a todo el mundo. Yo me puedo sentar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pegaste el delicioso? Hace unos cuantos meses. Eso no te lo cree ni nadie. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse. Como siempre, uva bombón, muñeca, pelucha, exótica, que tan buena, que dan para. Nosotros solamente traemos chicas exóticas. La carnicería, mi amor. Se me olvidó decirte. Un brindis. Un brindis. Por lo que son puros. Por el 10, por el número 10. Así que tú eres el podcast número 10. Aquí estamos. El 10. Para que haya muchas más. Es un número interesante. Amén. Amén. Victoria. Victoria. Nosotros siempre traemos chicas exóticas, hermosas como tú. Pero también un poquito de temas de conversación que es interesante. Hicimos una entrevista hace mucho. Fue en la calle. Ahora la hacemos aquí en la carnicería. Y me encantaría un poquito de ti para la audiencia. Pues encantada, chicos. Soy Victoria. Pues yo soy brasileña. Vengo, llevo muchos años aquí en España. Soy auxiliar de enfermería. Ahora estoy estudiando para ser enfermera. Que es lo que me gustaría como vocación. Y vengo a contaros de todo. Porque yo tengo para contar historias. A mí me gusta hablar de todo. De todo un poco. A mí, suéltame lo que sea. Que de todo yo te hablo. Dios mío. ¿Y soltera, mi amor? Sí. Estoy soltera. Vamos a ver. Por mi suerte, por mi desgracia. Pero me parece... No estoy mal. No estoy feliz. ¿Pero por qué una chica tan guapa como tú? Como digo yo a veces. O sea, te ves bien. Eres guapa. Te expresas bien. Se ve que eres buena chica. ¿Por qué soltera? Porque yo creo que... Dos cosas también. Porque todavía creo que quiero seguir trabajando un poco más en mí. Y porque todavía no creo que haya llegado la persona que yo diga no. Porque yo ya he invertido mucho tiempo de mi vida en personas que no han merecido la pena. Y me he dado muchos palos al agua. He perdido muchas cosas. Así que con la experiencia todo se aprende. Así que también aprendes a no beber de cualquier vaso de agua. Es como... Ok. Aprendes a no beber de cualquier vaso. O sea, no estar con cualquiera. Exacto. Ok. ¿Y qué debería tener esa persona más o menos para que esté contigo? Mmm... A ver. Físicamente... Lo principal para mí, intelectualmente. Siempre. Ok. Que sea una persona resuelta. Que sea una persona resuelta. Que tenga claros sus valores. Lo que diga lo haga. Y el respeto. Primero y principal. Yo creo que respetarse el uno al otro es sumamente importante. Pero... Que tenga cabeza. Que tenga mente. Que tenga visión. Que traiga cosas diferentes para hablar. Que quiera siempre aprender. Que siempre quiera moverse. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a viajar. Vamos a aprender esto. Que quiera evolucionar y crecer en la vida. Una persona que no sea estancada. Que siempre busque el mejor para sí. Claro. Que se ha espabilado. Exacto. Y físicamente, pues como ya te dije en su momento. Cuando vas a un jardín, coges las flores más bonitas. Obviamente, Jolín. Un prototipo principal no tendría. Me da un poquito igual. Pero sí, Jolín. Que sea más alto que yo. Eso sí me encantaría. Ok. Sean rubios, morenos. Me da igual. Pero que tenga una carita... No sé. Que sea bonito. Que se cuide más bien. Ok. Que se cuide. Me parece muy importante que te cuides. Porque el cuerpo es el templo de la mente y del alma. Todo tiene que estar cuidado. Qué chévere. Me encanta el concepto que tiene. Y el por qué estás soltada. Yo creo que no cualquier hombre te puede tener tan fácil. No. Qué río. No, porque aprendes a ser selectiva. Yo soy muy selectiva. Qué río. No. Creo no. No se puede. Soy muy selectiva con las personas. Yo estudio mucho. Cuando hablo con las personas, las estudio mucho. Las observo mucho. Y no. Si no me gusta tu vibra. Y si no fluyo contigo al primero y principal. Entonces, una cosa, mi amor. Ajá. Tu último beso. ¿Cuándo fue? Mi último beso. Ostras. ¿Tanto hace? No. Beso, beso hace una semana. Sí. Pero de tontería. Ah, ok. Beso así. Esos besos tontos. Esos besos tontos. Sí. Ok, ok. Mira, vamos a entrar un poquito más o menos en materia. Ajá. ¿Qué quieres preguntar? Me encanta que por lo menos una chica que se ve bien como tú, guapísima, quiere estudiar. Eso se admira. Ajá. Porque normalmente hay muchas mujeres por ahí que andan en la vida sin hacer nada. Por lo menos eso me encanta de ti. Entonces, tú tienes como mitad de Brasil y mitad de Italia. Sí. ¿Te encantan más o dónde son mejores los chicos de Latinoamérica? Depende en qué sentido. Mira, a mí me gustan mucho los italianos, la verdad. Son muy caballerosos, son muy divertidos también, son muy habladores y no sé, tienen valores muy concretos. En Brasil es verdad que yo creo que el sexo puede ser que fluya mejor. Es verdad. Les gusta más, como si les gusta mucho la huella. Son como los dominicanos, así medio bandidos. Sí, son más bandidos. Y a nivel de relación abierta, ¿son los brasileños un poquito mejor o son más cerrados? Son más abiertos. Porque yo he conocido gente de mi país, que ellos dicen, yo recuerdo tener una amiga, que ella decía, es que yo estoy con mi novio, creo que llevaban como cuatro o cinco años. Dice, pero yo estoy aburrida, yo ya le voy a proponer a ver si hacemos un trío, hacemos algo. O sí, sí, a ella le gustaba mucho, sí. Era muy abierta para ese sentido. Y hay muchas mujeres que les gusta eso. Allí como que es... Es normal. Es más, sí. La gente lo tiene mejor visto. La gente ahí es más... Me gusta más el picanteo. Y tú, bueno, y tú eres de Brasil. Sí. Entonces tú tienes esa creencia de Brasil. Entonces, ¿también te gusta el picanteo? Sí, con quien corresponde, sí. Ah, ok. Madre mía. Pero todo se tiene que ganar. Si tú lo regalas todo, ¿qué queda para después? Nada. Es verdad. Y mi amor, ¿y tú estarías en una relación abierta? Ay, pero eso sí, yo creo que no es para mí. Porque yo creo que luego eso... Pierde ese carisma que tienes tú con tu pareja. ¿Entiendes? En el sentido, cuando está todo libre. Cuando tú tienes acceso a todo. Ya... Es como el que dice cuando eres uno pequeño. Que le dicen, con 15 años, que te prohíban beber. Que ahí tú más ganas tienes de ir a beber y de joder y de hacer las cosas mal, ¿no? Aunque sea incondible, pero lo haces. Pero lo haces. Pero si te dicen, puedes beber, puedes hacer de todo. Llega un momento que lo haces. Pero teniendo el permiso, porque yo creo que el ser humano es así medio, ¿no? No sé, medio bobo para esas cosas. Si tienes el permiso completo, llega un momento que te aburres. Ya ni siquiera solo de tu pareja, sino de... Si tienes acceso libre a cualquier persona... Se pierde como el interés de todo ya, o el sentido de todo. Sí. Y por eso creo que también las relaciones no funcionan. Porque la gente hoy en día es muy hedonista. Busca mucho más el placer que el poder enfocarte en crecer y buscar hacer cosas. La gente hoy en día busca mucho su propio placer. Y cuando te refugias en los placeres, pierdes tu foco en la vida. El problema es que con ustedes las mujeres hay que estar siempre innovando y cosas. Porque si no viene una y le mete una idea y se dobla. Hay que estar todo el tiempo innovando con ustedes, haciendo cosas nuevas. Pero en general en la vida, es lo que te digo. Yo como mujer, a mí no me gustaría estar con una persona estancada. Pero ya no en el sentido sexual, en todos los sentidos. Si todos los días llegas a tu casa con la misma rutina, el mismo vaivén de todos los días, sin hacer nada diferente o buscar un hobby diferente, aunque sea como... Mira, mi amor, me apunté a clases de baile. Ah, coño, qué chévere, está bien buscar. Haciendo algo por tu vida. ¿Estás aburrido de las clases de baile? Pues mira, me voy a hacer un curso de marketing. Coño, mira, una persona que busca hacer cosas y que tenga siempre cosas para contar. Mira, pues sabes lo que aprendí, sabes con quién hablé. Eso mantiene más la relación que lo sexual. Lo sexual viene después. Cuando tú no tienes nada de hablar con una persona, te aburre luego hasta lo sexual. Por eso buscas cosas afuera de casa. La gente tiene que cultivarse. Me gusta tu concepto, Victoria. La gente tiene que cultivarse. Viene ahora la pregunta interesante. ¿Cuál es el prototipo de chico para ti? O sea, ¿tiene que ser ese chico que sea detallista o da igual qué pasa de ti? No es como... ¿O tú eres una mujer que le gusta que le regalen cosas? A ver, primero y principal. No me gusta, a mí, por lo menos, yo, pienso, que sean tan amorosos. El osito de peluche. Porque yo creo que si tienes tanto amor y tanta... Es porque hay otras cosas que hay vacíos en tu vida. Porque el hombre tiene que ser hombre. Y los hombres normalmente no son así. Ay, cuche, cuche, hermosa, miñita. No, ahí estás entrando en ser mujer como lo soy yo. Esas cosas son mías. ¿En serio? O sea, que si no te decís, mi amor, cómo amaneciste en mi cielo bello, mi lindo. Mi amor, te reto de lo que tengo. Tiene... A ver, un poquito sí. Pero tampoco esas personas que se pasan de encaramelada. Que siento que si me voy a la merda hoy estoy azucarada. Ok. Yo creo que... A ver, me conquista... No, no es que sea frío, pero me gusta ver que tú estás con tus cosas, enfocado en tu vida. Pero que te acuerdes de mí y que me des mi lugar. Que sepas darme mi lugar. No hace falta que me digas ñoñerías para darme mi lugar. Pero que sepas tratarme, sepas ser respetuoso conmigo. Ok. Eso para mí da más que las ñoñerías. Y lo regalo... Ay, sí que me gusta que me regalen. Te gusta que te regalen. Tiene que ser un hombre dadivoso. Tiene que ser un hombre que lleve el pan de cada día como en los tiempos de la prehistoria. Eso es lo que te he contado antes. Pues, mira, pues sinceramente yo creo que es lo que te digo. Yo como mujer, yo soy mujer y tengo claro que yo no soy igual que un hombre. Yo no tengo la misma fuerza que un hombre hormonalmente. Y en tu cerebro no funcionamos iguales para nada. O sea, estudio biológico. Tú te vas a un laboratorio y tú no eres igual que yo. Ni de broma. Yo sufro unos cambios hormonales durante el mes. Que como tú sabes que tanto dicen las mujeres. Oye, estás bien. Oye, estás mal. Que si estás en la regla estás muy cariñosa. Que si estás en tu ciclo... Primera parte de tu ciclo volativo estás muy cariñosa. Luego estás que no me quieres ni ver. Pues yo no soy igual que tú porque no funciona igual que tú. No somos iguales. Para nada. ¿Y por qué ustedes llevan el concepto de que la mujer es esto y que la mujer es lo otro? Feminista al fin. Ustedes no, las que lo lleven. ¿Tú no lo llevas? Yo no soy partidaria de ser el feminismo radical. Lo que yo considero como persona me merezco el respeto y la misma oportunidad, si quiero, de poder estudiar o de ser abogada o tener un puesto como tú podrías recurrir. Como antes no, se podía, ¿no? Vale, vale. Como igual yo estudio. Cada hombre tiene que proveer... Que proveer... Prover... Proverte a ti. Me parece un punto muy importante. ¿Y tú no? Yo no he dicho que yo no provea. Yo proveo de la parte que yo me corresponde. Porque tú provees. Tú mira, yo pienso que es así. Hombre, tú traes alimentos a casa, yo te hago una rica comida, yo te mantengo las cosas. Tú me das una casa, yo te doy un hogar. Los trabajos son diferentes. Yo no... Yo creo que queremos ser igual que vosotros y hacer lo mismo que vosotros y al final perdemos parte de lo que es nuestro trabajo. De lo que es ser mujer. Porque yo sé que el hombre batalla la vida fuera de casa para buscar su pan. Trata con gente que es desagradable. Tienes que escuchar cosas que no son buenas. A veces tienes que aguantar tonterías de otras personas y seguir manteniéndote firme y fuerte como dicen que son los hombres, ¿no? Y el único lugar donde quieres llegar y estar feliz y tranquilo, ¿dónde es? En el hogar, en casa. En tu casa. Y que tú llegues sabiendo que tú traes tu comida, tu pan. Que lleguen, te reciban, comida. Te preparan tu comida, te deje tu tapercito, la casa está limpia, ordenada. Sabes dónde está todo. Te facilito la vida para que tú fueras, puedas trabajar y dentro de casa no tengas un caos. Ok. Hasta ahí lo puedo entender. Y la mujer también administra dinero. Tú traes dinero para casa, vale. Pues mira, ¿qué te parece este dinero? Mira, pues inviértelo en tu negocio, me parece bien. Si tú no puedes... ¿Estás casada? No. Porque tú hablas también del hogar y todo. Y tú no estás casada, ni tienes hijos. Bueno, porque exactamente en su momento yo traté de formar mi hogar y mi casa, pero con la persona que justamente no hacía nada de eso. O sea, tú tenías que hacerlo tú. Yo tenía que ser hombre y mujer de mi casa. Tenía que limpiar. Y teníamos dos perritos. Y yo decía, Mari, imagínate, mira, te lo cuento así. Yo me... Uy, yo me moría. Ok. Mira, yo me quería morir. Teníamos... Hijos, no, porque fue como... Vamos a intentar ver con una mascota. Si sabemos cuidar de una mascota y somos responsables con una mascota, podemos organizarnos para tener un bebé. Pero si yo me despierto a las 8 de la mañana, hago mis cosas en casa, mi diligencia, me voy a trabajar hasta las 11 de la noche. Y tú te me duermes hasta las 12 del mediodía. Los perros se hacen caca, pisa en casa, todo está hecho un desastre. O sea, yo tengo que trabajar por dos, trabajar por ti, por mí. Él nada más se levantaba, se iba a su trabajo, volvía a casa, jugaba al ordenador todo el día, dormir, al mediodía otra vez levantar. ¿Tú te crees que eso es súper...? No, ya ahí eso es un poco... Abusivo, ¿no? Abusivo. Vale, pues con experiencias de vida aprendes a lo que sí y a lo que no. ¿Qué opina de un hombre que te regala un iPhone? Quieres saber el chisme, ¿no? Chismoso, chismoso. Yo qué sé, ¿a qué tú te dedicas? Porque fue un 16. A ver. Acababa de salir. Oh, linda, de verdad. Venga, te lo voy a contar como secreto. Secreto entre tú, yo y, no sé, 10.000 personas. La audiencia. A ver, mira. Yo... Te cuento. Empezó, más bien, cuando yo tenía 18 años. Fue como el primer contacto que tuve con esa idea, ¿no? Yo trabajaba con una persona en un call center de venta de seguros. Él era abogado. Estaba terminando su carrera de abogacía. Y nos hicimos amigos, nos llevábamos muy bien. A cenas de empresa, a veces íbamos a tomar el café con los compañeros y nos llevábamos muy bien. Y pues empezamos a quedar, ¿no? Como, ah, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a un museo, cosas así. Porque le gustaban sus planes. A mí también me gustan. Y una vez que salimos a cenar, y después de la cena, normal, yo me iba a ir a mi casa. Y él, pues, me soltó 50 euros. Me dio 50 euros. Y yo como... Yo... ¿Esto para qué es? Y yo... No, gracias, tal. Digo... Y él me dijo, y me explicó. Me dijo, mira, Tori, te voy a explicar una cosa. El tiempo de cada persona vale dinero. Vale dinero. Pero tu tiempo, el que tú compartes conmigo y estás aquí dedicándome tu rato en una buena conversación, una buena compañía, el que a lo mejor yo me pueda distraer de mis problemas, disfrutando de una cena, de temas interesantes con los que hablar. Eso vale. Porque no es lo mismo salir con una chica que tú estás ahí sentada, bueno, aburrido. Y, ay, sí, pues sí, mi pelo y mis uñas. A que tú puedas sentirte en confianza de hablar con esa persona y contarle tus cosas, tus proyectos, que te de ideas interesantes para tu vida, pues eso... Pues da dinero. Ok. Vale. Bueno, eso fue interesante esto. Vale. Da dinero en ese... Bueno, en ese primer momento yo como que sí cogí dinero, pero no toqué mucho la idea. Pero hace recientemente poco, estuve hablando con también alguna persona y esa persona me dijo, es que tu tiempo vale dinero. Me soltó la misma frase. Y recordé lo que me había dicho esa persona. Me dice, tu tiempo vale dinero. Y después de tantas experiencias malas con personas, dedicar mi tiempo a cosas que no valen o cosas que no crecen, porque el tiempo es algo que tú tienes hoy y mañana no. El dinero hoy puedes tener un euro, mañana un millón y pasado puedes estar debiendo. Pero el tiempo es el mismo y corre igual para todo el mundo. Para ti y para mí, tú tienes 24 horas en tu día igual que las tengo yo. Así, donde tú inviertas tu tiempo, ahí tú puedes crecer y generar y ser mejor persona y crecer. Y yo pues dije, bueno, él me dijo lo mismo, pues tu tiempo vale dinero. A mí que me des tu compañía, al que podamos salir a cenar, a comer y tener un tema diferente de conversación, incluso ir a viajar. Dice, eso es tu tiempo. Yo no cobro. A ver, es que empezó así, ¿no? A ver, empezó así en el sentido de que yo pues generé pues como mi red de amistades, pues que vas conociendo a gente. Gente que lo que quieren es compartir contigo tu tiempo. No me pagan en el sentido de, ah, pues por cenar contigo pago 200 euros. A lo mejor salgo a cenar con esa persona y él paga la cena o el cine o el viaje a donde vayamos por compartir contigo. Y a veces, pues si te dan tus regalos, como te digo, a lo mejor viene, ah, pues mira, estamos caminando por el centro, ay, qué bonito ese bolso. Ah, te gusta, venga, te lo regalo, cógetelo. Te compras un bolso, te regalan un collar, o por ejemplo... Un iPhone 16. No cualquiera regala un iPhone 16. Bueno, pero hay gente que tiene su dinero y lo quiere regalar. Incluso hay gente casada que quiere compartir de esa manera. Tu proceso amiga, literalmente. Es como realmente lo que son las sugar babies, que se conocen hoy en día. Pues ese es tu trabajo. Realmente el ser una sugar baby es estar con una persona ya por no el favor sexual, sino por el... Espérate, espérate. Por la compañía, mi compañía vale tiempo. Ok, o sea, tú no me vas a cobrar a mí por venir aquí tampoco. No. Debería cobrarme. No, sino que llega el momento que la persona, como explicarte, la persona se interesa tanto, coge una afinidad tan grande por tu persona, que le gusta, que es... Ya no cariño, sino que es una persona que no te gustaría perder como compañía en el sentido. Pues yo cuando estoy con esta chica, tengo cosas interesantes de las que conversar, puedo hablar de economía, si la hablo a lo mejor de mi empresa, pues ella más o menos entiende, si la hablo de arte o de arquitectura, pues ella más o menos maneja del tema. Es una persona que si hablas de, yo qué sé, tus problemas en el matrimonio, pues es una persona asertiva, sabe cómo tratar el tema, darte un buen consejo, pues eso se valora. Ok. No, y se nota que tú tienes... Bueno, yo te lo dije, tiene muchos temas de conversación y eso es interesante. Entonces tú escuchas, y me imagino que le da consejo, y ellos dicen, vale, vale. O sea, ya es que le sale a ellos. Claro. Yo nunca he oído... No es que tuviera una tarifa. Nada, para nada. Llega un momento que eso me ha llevado tiempo de trabajo, porque es así, sales con una persona, a lo mejor en esa reunión, en esa fiesta o lo que sea, porque te dicen, ah, pues mira, tengo una reunión con unos amigos, es una fiesta de empresa, lo que sea, ¿te quieres venir? Pues vas, para hacer compañía. Y a lo mejor ahí conoces a otra persona, que tiene esa afinidad, pues es, no que sé, una empresa de lo que sea, se dedica a lo que sea, le gusta a tu persona, porque a lo mejor le vas pareciendo maja, simpática, y hay personas con las que fluye la amistad. Yo siempre soy clara, yo no quiero sexualmente, conmigo, lo siento, nada. Y hay gente que no se lo toma mal y que quiere seguir saliendo contigo solo por tu compañía. Luego es selectivo, no todo el mundo, no todo el mundo es como que tira para adelante en el concepto. ¿Tú sales con una persona que tú entiendas que tenga una buena billetera? No, tampoco es. ¿Con cualquiera? No lo he sentido. También, por ejemplo, a mí me tiene que gustar salir y la compañía de la persona. Yo también soy selectiva en ese concepto de yo no salgo con cualquiera. Si es una persona que yo también me voy a sentir, que estoy aburrida, que ni siquiera aprendo nada de ti, que no me das lo que te digo, que me des una idea nueva, diferente, que solo me sepas hablar, yo qué sé, de temas muy banales, muy básicos, pues yo tampoco me interesa estar en tu compañía. Me gusta estar con personas que les gusta crecer. Incluso hay personas que son más humildes, pero que son personas que tienen ideas buenas y me gusta compartir con esas personas, aunque sea solo que dicen pues mira, vamos a conversar. Pago la cena, yo no les compro nada. A veces sí me dan regalos un poco más humildes. Puede ser, pero yo no hay gente. Yo he salido con gente de toda clase. Es ok. O sea, pero yo decido. Espérate, ¿viene alguna, alguna pullita para, o sea, se deja caer algo a esa persona dejándole saber, mira, yo hace estos regalos o simplemente sale de esa persona? No sale. Yo no pido. La conversación, ¿cómo se da? Porque me suelen mucho muchas incógnitas. Yo digo, pero ¿cómo una persona inicia una conversación y luego termina dándole un regalo? Es que... Es como una salida normal. Sí, tienes una cita y luego se repite con esa misma persona cuando esa persona te diga porque valió la pena la conversación y ya luego sale un regalo de esa persona. Es como si sales con un amigo, literal. Es como si tú me escribes y me dices, oye, Tori, ¿qué vas a hacer el viernes? ¿Haces algo? Ah, pues mira, sí, tengo mi compromiso, no puedo. Ah, pues no sé, a ver si nos vamos esa semana. Vamos a cenar o vamos a un museo, vamos a un teatro. Ah, vale, pues mira, tal día pues tengo libre. ¿Qué te parece? ¿Tú puedes? Ah, pues sí. Pues esa persona va, se encarga, paga lo que es el teatro. Muchas veces solo es la salida, el compartir y el estar pendiente de la persona. Hay días, de vez en cuando, a lo mejor llegan y estamos, lo que te digo, caminando por el centro comercial y digo, ah, pues mira, ah, pues qué chulo el bolso o le comento una situación, por ejemplo, ya me ha pasado de, igual que es, surge una amistad, literal, y le cuentas, ay, pues mira, quiero estudiar o estoy haciendo esto pero este mes a lo mejor estoy un poco más apretada de dinero porque tengo que gestionar mis cosas, pero bueno, yo me lo saco y hay gente que dice, jolín, la chica, hay gente que piensa así como, jolín, la chica es trabajadora, curranta, yo no pido nada, siempre a veces me dicen, oye, mira, toma 100 euros si los necesitas, toma 200 euros, si puedes, hay gente que te dice, si puedes me lo devuelves si no, no pasa nada, depende de la persona, su clase, su categoría, hay gente que le da igual compararte un iPhone 16, entonces espérate, espérate, no te más adelante, me entiendes, espérate, entonces, tú me vas a decir a mí que una de esas gente te compró un iPhone así de porque sí, o sea, o tú le dijiste, mira, es que no tengo teléfono, porque hace que dice la dominicana, no, yo tenía mi teléfono, además era un iPhone 14 Pro, lo único que está, funcionaba perfectamente, lo único que lo tenía un poquito roto por el cristal de atrás, pero los cámaras y todo funcionaba perfectamente. ¿Tú a qué hiciste? ¿Mandarte una foto que no se veía? No, para nada, no sé por qué surgió la conversación de los teléfonos y preguntó, ah, ¿tú qué teléfono tienes? Ah, pues mira, el 14, digo, funciona todavía, todavía me aguanta, yo normal, digo, lo único que está un poquito roto, pero bien, y la cita siguiente, me trajo un iPhone. Un iPhone 16, entonces, ¿tú me vas a decir a mí que tú no le has dado ni un besito a esa persona? No, 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 porque además es una persona que es muy pudiente, por eso yo sé que económicamente no tiene ningún inconveniente, pero sí te digo que hay personas que yo sí he tenido mi afinidad y, pues a lo mejor sí ha pasado, pero porque yo he querido y me he sentido yo cómoda. se le ha dado su venita. Pero no porque yo me haya sentido ni impresionada ni porque me haya impresionado, hay gente, sí que te he dicho que como que a lo mejor vienen con la puñita intentando el concepto de intentar acostarse contigo, pero yo siempre he sido, yo siempre he sido muy fría y muy seca. Si no te gusta el chico, no. Yo digo, no, lo siento, yo no. Ahora. Pero si alguien ha tenido afinidad, sí que te lo digo, sí he estado con esa persona, pero porque ha fluido y me he sentido súper bien y a gusto, pero por lo general. Espérate, Victoria, tú me dices a mí, no, porque ya eso es como un trabajo. En cierta parte. ¿Cuánto más o menos tú sueles hacer al mes? Jolín, es que depende, no es como hacer dinero porque te paguen, es como una ayuda extra que tú no sabes por dónde te va a venir, realmente, ¿me entiendes? A veces llega a los 700. Sí, 700, 800, 1.400, pero todas a veces se da, claro, no solo es efectivo, a veces es en regalos, porque si quiero para estudiar o a lo mejor he comentado que tengo un problema económico, a lo mejor esa persona llega y te da 100, 200, 300 euros, es que depende, pero es algo que tú no tienes que dar de tu dinero para comprar un teléfono, sino que... Pero es un... Sinceramente, mira, me da mucha rabia que las chicas, por eso te digo que nos hemos perdido tanto el respeto que a veces puedes ganar solo con ser tú, tu persona y trabajar en ti, mentalmente, puedes ganar, no te digo, vale, un leak, ya sabes que ahí puedes facturar mucho dinero, pero sin tener que a lo mejor sacrificar tu imagen personal, porque sinceramente y honestamente, en su momento, yo pensé en abrirme un OnlyFans, lo sopesé, pero yo dije, es que lo siento, para mí no es. respeto y admiro a las personas que son capaces de ponerse enfrente de una cámara, tocarse, y a lo mejor un privado con mi pareja si es cosa de entre... Pues bien, pero para otras personas, no sé, me sentía muy intimidada, digo, no es un trabajo para mí, no creo que es algo que a mí se me vaya a dar bien, pero por ejemplo, a mí se me da muy bien hablar, se me da muy bien hacer compañía, pues es una cosa que no es lo mismo, el mismo tipo de facturación, pero tienes tu beneficio de la misma manera. Muy bien, entonces, ya para culminar ese tema, ¿cómo le podríamos llamar a las mujeres como tú? Porque yo, no sé, dama de compañía, bueno, está muy popularizado eso, o muy cualquilizado, no lo sé, mira, ¿cómo tú le llamarías? Uy, mira, ¿tú has escuchado alguna vez el término de geisha? No. ¿Japonés? No. Vale. En Japón, no me acuerdo el año, eso sí te voy a decir que no, ahí estaba muy culturizada, ahora se está perdiendo mucho, pero es una cultura muy tradicional de allí, que las geishas eran mujeres muy guapas, bonitas, con trajes muy bonitos y hermosos, que ellas a las que se dedicaban eran eso, damas de compañía, ellas tenían que aprender a cantar, a tocar, a bailar, saber de temas políticos, porque en las reuniones y fiestas de generales, de empresarios japoneses, ellas estaban ahí, pues de acompañante, sirvían el té, hablaban con ellos, había, pues a lo mejor un escenario y ellas hacían sus bailes, cantaban, y eso es a lo que se dedicaban, pero no eran, no se prostituían, no obtenían dinero a través del sexo. Vale. O sea, tú vienes siendo una de ellas. Una geisha. Ok, y el nombre que tú me dijiste ahorita me sonó bien, ¿una baby qué? Una sugar baby, realmente eso es una sugar baby. ¿Tú tienes que decir una sugar baby? Sí. O sugar baby serían las, ok, son las que los sugar daddy le suplen. Sí, pero no tienes por qué dar favores sexuales, para nada. Ok. Es que como mujer, cuando tú sabes, yo por lo menos he aprendido, cuando tú sabes cómo funcionan más o menos los hombres, cómo manejarte en las situaciones, puedes tener beneficios sin tener que sentirte ni acosada, ni dada a nadie. Ok. Y las mujeres, si se adhieran más a respetar, te lo prometo, conseguirían mucho más que... No sé, la mentalidad de hoy en día, yo es que soy un poco más antigua. ¿Cómo ves tú a las chicas entonces que crean contenido? ¿La ves como un poquito muy bajas? No bajas, respeto porque ganan su dinero y ahí están y tienen, con perdón de la palabra, los cojones de hacer cosas que mucha gente no se atrevería. Pero yo creo que... Porque mira, vamos a ser honestos, ¿no? Que te gusta la honestidad. Sí. Tú como hombre, ¿qué prefieres? ¿Un coche cero o un coche con muchos kilómetros? Cero kilómetros. Vamos a ver, es que lo siento, a la gente le puede molestar y soy mujer, pero es una realidad. ¿Tú te consideras una mujer... ¿Tú te consideras una mujer de alto valor? Sí. ¿Y tú consideras que las mujeres de ONLY tienen alto valor? También. ¿Sabes por qué? Valoro esto. Esto para mí es el alto valor. Porque si tú con esto consigues generar tu vida y sabes encaminarte y sabes lo que quieres enfocarte, a veces el método da igual si tus resultados son buenos. Me encanta. ¿No? Ok. La respeto. Yo respeto. No lo haría porque yo no lo haría, pero tienen su respeto y ahí tienen su dinero y ganan mucho más que muchos hombres. Pero luego, a la hora de entrar al mercado, yo sí que sé que no lo valoran igual. Yo sé que si yo, por ejemplo, tuviera ONLY, le digo a un chico, ¿tengo ONLY? ¿O he tenido ONLY? Esa persona, a lo mejor, si es muy tradicional, yo creo que se rayaría. ¿Tú qué opinas? Ok. Bueno, no sé, yo no quiero opinar porque tengo muchas mujeres alrededor y todo, pero aquí al final es que cada quien se busque su dinero sin hacerle daño a nadie. Exacto. Ya está. Sí. ¿Me entiendes? O sea, sí, porque hay 20.000 maneras de hacer dinero. Si tu manera es hacer eso, bien. Ahora, de que no le estás haciendo daño a otra persona. Exacto. Que al final lo que dice la mami lechera, terminan haciendo hacer su cosa y terminan feliz. No, real, bien. A ver, lanza la siguiente. Ok. ¿Cuál es el mayor secreto que nunca compartiría con tu pareja? Jolín, me estás quitando posibilidades de conseguir pareja, ¿eh? Lo sabes, ¿no? el mayor secreto que nunca compartiría con mi pareja. Es que... Una infidelidad o algo así. O el salir con clientes. Digo, con amigos, perdón. Con clientes o con amigos. Bueno, ahora porque me veo una necesidad. por ejemplo, si llega un momento que tengo mi pareja, ya esas cosas no. 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 O sea, no saldría con amistades. Pero mis amigos, bien. O sea, con... Ah, ok. No con personas que lleguen, cosas. Puede ser. O sea, que tú tienes un DM ahora mismo con muchos políticos y abogados. Bueno, sí, hay de todo un poco, sí. Hombres casados. Sí. Amor, ¿qué piensas sobre la monogamia? ¿Es natural? ¿Es... A ver... ¿Es imposición social? ¿Qué? Creo que el ser humano realmente, por naturaleza, no es monógamo, por lo menos sexualmente. Pero yo creo que todos buscamos a alguien con quien compartir y dedicar... ¿Cómo decirte? Tu conexión sexu... O sea, tu conexión... ¿Cómo decirte? Sexualmente, tú puedes hacer lo que quieras con quien quieras. Yo creo que no con todo el mundo compartes lo que te deudó, tus ideas y tus valores. Es que las... Son diferentes. Sexualmente, no somos monógamos. Porque sientes atracción y deseos por otras personas que no sean tu pareja. Obviamente, si tú has tenido tu pareja, ahora has visto a una chica súper bonita y has dicho... Jolín, qué guapa, Jolín, está tremenda. Lo piensas para ti, aunque no lo digas, pero lo piensas. Sí. Y obviamente, las mujeres también. Ven un chico guapo, Jolín, qué guapo. Madre mía, ¿no? Pero yo creo que necesitamos compartir con una persona nuestra vida o con nuestras personas queridas para que alguien sea testigo de lo que tú has hecho en tu vida. ¿Sabes? Tú tienes un concepto muy chulo. O sea, de verdad es que tú lees mucho o puede ser que también el hecho de salir con muchas personas te ha abierto un poco más la mente. Sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú te juntas, si tú te juntas con bandidos y con delincuentes, acabarás pensando como los bandidos y delincuentes. Si tú empiezas a juntarte con personas que tienen otra manera de pensar o acabas pensando igual que ellos, o sea, el salir con personas que tienen negocios, que saben hablar de política, de dinero, de economía, te enriqueces mucho. Por eso invierto, prefiero salir con personas así. Ya ni siquiera por el tema de los regalos y si me dan o no me dan dinero porque yo no lo pido, pero me enriquece porque su tiempo, ese tiempo que también están compartiendo conmigo, a ellos les vale. Es dinero. O a ti no te gustaría tener aquí a Karol G haciéndote un podcast con Karol G. Pero venga acá, brutal. No, y ese tiempo no vale su dinero, su tiempo vale dinero, tú no pagarías si tuvieras la plata por traer a Karol G aquí. Claro que sí. Pues igual, ellos están invirtiendo aunque sea dos horas por estar conmigo es un tiempo. Igual, si tú puedes tener dos horas para hablar con Elon Musk, el de SpaceX, no lo aprovecharía, no te encantaría. Hasta media hora. Vamos, yo soy capaz de bajar los pantalones y le mamas el... No, mentira. Hay gente que daría, vamos, lo que sea por tener tiempo de esa persona. Pues igual, yo también valoro el tiempo de esas personas porque son personas con unas posiciones a veces muy buenas que tú puedes aprender muchísimo de negocios, de estrategias de tu vida. Así que hay que valorarlo. Todo es conocimiento y el conocimiento no ocupa espacio. O sea, piénsalo así. Me encanta. Y estoy muy de acuerdo porque si te juntas con dos exitosos serás el tercero. Es una realidad. Vamos ahora con una pequeña ronda de preguntas que me están haciendo aquí los suscriptores. La verdad detrás de las fiestas brasileñas dice que son muy explosivas y que a veces hay mucho desacato después de la noche. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, la gente de los carnavales más todavía. Uy, ahí te puedes besar con tres, cuatro, cinco. Ahí hay... Le gusta mucho el tema de las orgías. Sí, es muy sexual. Sí. Y en las épocas más de carnaval todavía ahí te encuentras de todo y puedes hacer de todo. Ay, mi madre. Mi amor, la razón absurda por la que ha terminado en una relación. Absurda. Es que yo por una cosa absurda creo que nunca he terminado nada. Tiene que ser algo con materia. Que tú le des mucha cabeza y digas no, aquí ya no se puede ya, tengo que terminar. Sí, porque imagínate si te tuvieras que dejar todas tus vidas y proyectos por cosas absurdas. Imagínate, te haces un proyecto y de repente el ordenador se apagó por un cable. Ay, lo voy a dejar porque el cable ya no funciona. Pues no, ¿no? Como ahora. Como ahora. Como ahora. Estábamos grabando y teníamos media hora grabando. Mira, para repetirlo todo de que lo siempre he hecho mi esfuerzo por recordar todo lo que he dicho. Y se agradece muchísimo. Mi amor, una cosa, ¿qué opina del hombre latino? Sabrosura. Solo puedo decir esa palabra. ¿Te gustan los chicos latinos? Sí me gustan, me parecen más divertidos. Eso sí. Es más alegre. Los europeos, es que son, tienen todo un poquito, jolines, que no se les puede fusionar a todos en el mismo ser. Pero me encanta porque es mucho más divertido el chico latino, puedes bromear más. El tipo de conversación es diferente, fluye diferente. Puedes ser más barribajero, puedes decir las cosas así a lo... Y yo veo que tú también como que le das sabor a la vida. O sea, tú la disfrutas. Solo tengo una vida y estoy aquí para vivirla. No voy a estar amargurada ni dejar que me amargure pero me faltaría más, jolín. ¿Te gusta un chico, por ejemplo, estaría en la primera cita? Si estoy contigo en la primera cita, más no voy a estar contigo. Ok. Es como para aprovechar el momento y ya, utilizar el hombre. Sí. Mira cómo lo dice ella que así mismo y mi madre. coño. Yo mira, lo pienso por... La gente muchas veces se enfada conmigo. Mucha gente también quiere quedar conmigo ya no solo porque sea magia y simpática. Mucha gente viene solo con el interés sexual totalmente. ¿No? No todos, porque no todo el hombre tampoco se es anto casi tan fácil. Obviamente, no todos. Pero hay personas que vienen con... Con ya, con esa intención de... Como la mujer también. Bueno, sí, hay mujeres que son así. Yo lo que te digo, tengo que conectar un poquito más de aquí arriba para que lo demás fluya. Porque a veces solo la cara bonita es como... Si no tiene nada ahí dentro. Está vacío ese coquito. ¿No eres tú o piensas que... Tener una... Una amistad con derecho puede ser que es su resentimiento? O tú la tendrías o ha tenido amistad con derecho. Que aquí en España se usa mucho. Es que, bueno, amistad con derecho es que no sé ni si lo consideraría así. Sí, porque podemos hacer amigos. Tú haces tu vida y yo la mía. Pero yo tengo derecho a estar contigo y tú conmigo y tú sigas haciendo tu vida. Entonces, sí, digamos que sí. Sí, en su momento sí lo... Ay, mi madre. Lo tuve. Somos amigos. En su momento como que fue, pero... Más tontería, ¿no? Como, eh, así, te doy un beso, ah, venga, tal, ya, la borrachera. Pero más amistad de forjar amistad sí que nos surgieron sentimientos. Somos, o sea, somos muy buenas amistades. O sea, si yo tengo un problema yo sé que le puedo llamar y él tiene su vida ahora. Tiene su... Bueno, así, su mujer, su vida. Pero llevamos una amistad como respeto. Ah, vale. Igual que, por ejemplo, yo cuando tenía mi pareja, mi vida, mis cosas, nunca me faltó el respeto en ese sentido. Que, ah, a lo mejor tomamos una caña, una cerveza, pero bien, siempre hubo respeto. Pero obviamente cuando no... Ninguno tenía ningún tipo de compromiso, pues sí, pasaron cositas y... Ok. Tú sin pareja. Claro, los dos. ¿Tú te consideras una mujer fiel? Sí. ¿O has tenido tus rebalones como mujer? Sí, soy fiel. La única... Bueno, fiel ni siquiera con... O sea, diría que fue infidelidad. Porque realmente, a ver, ya cuando yo estaba separándome de su sodicho, que yo era mujer, hombre, dueña de mi casa y hacía todo por tres, un momento que yo me cansé muchísimo. Yo ya estaba muy agotada de discutir, de exigir de que una mejora, ¿no? Por parte de esa persona. Y ya llegó un momento que fue como, mira, que yo me voy a ir de aquí, ¿eh? O sea, ya dejar avisado como que tú y yo ya no somos nada. Estoy ahora por ahora viviendo en el bajo. El mismo techo que tú hasta que yo pueda resolver el poder irme de aquí, pero tú haz tu vida, tal cual yo te lo estoy diciendo, si tú haz tu vida, que yo hago la mía. Debe ser incómodo eso. Sí, pero creo que esa persona no cayó en la realidad de que eso estaba siendo real. Ok. Y yo, tal cual lo dije, tal cual lo cumplí, porque yo lo que te digo lo cumplo y lo digo. Yo fui honesta, yo fui, creo que eso es lo más importante, fui lo más honesta que pude y yo empecé a hacer mi vida hasta que pude tratar de resolver para irme de ahí. Cuando hablamos de hacer tu vida. Yo salía con mis amistades. Hablamos de que salía con tus amistades y tus jevitos por ahí a tener tu vaina y llegaba a tu casa. Sí. Y después no le tocaba a él también. De vez en cuando, sí, mira, él te buscó, ven, que te lo doy también. No, solamente en la calle. Sí, hasta porque fue como la transición que estuve dos meses, a lo mejor así, hasta que yo pude tratar de organizar las cosas para poder irme de ahí. Y fue, para él fue más incómodo por el sentido de que creo que no le cayó la ficha hasta que un día quiso y revisó mi teléfono. ¿Por qué tú sales por ahí con gente? ¿Y quién es esta persona? Y yo, pero si yo he hablado contigo, te lo he dicho, no te cayó la ficha. Es duro, mi amor, es duro. Es como que a veces el hombre no cae en la realidad hasta que pasa, cuando lo ve y dice, pero, 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 pero no, te lo he dicho, se ha cumplido, yo no he sido falsa contigo, no soy deshonesta. Que tú no hayas sido capaz de procesarlo en tu cabeza no significa que yo te haya mentido. Madre mía. Pienso yo. Yo, revisar un teléfono o las redes sociales de un ex o tu pareja se considera infidelidad. Como que revisar. El teléfono. Alguien que te revise a tu pareja y te revise el teléfono. O tú revisar el teléfono a tu pareja. Es una infidelidad. O sea, ¿puedes considerarla así? Infidelidad en el sentido de que ¿Qué tú haces revisando el teléfono de tu pareja? Eso no es una infidelidad. No, ¿qué es eso? Eso es, yo creo que una invasión de la intimidad. Madre mía. Pero tú no estás siendo infiel, ¿no? En teoría. Yo, por ejemplo, a mí me da igual, yo tengo mi teléfono, yo nunca, yo además, nunca borro nada, nunca oculto nada. Ahí está todo. A mí siempre me da igual. Ahí está. Puedes ver conversaciones del 2015 para arriba si tú quieres. Ahí está todo guardado. Yo no tengo nada que ocultarle a nadie, menos si yo tengo una pareja. Si desconfías, el loco que quieres tú y vas a quedar más loco tú cuando veas que no hay nada. Vamos a ver una cosa. Ajá. Las mujeres despechadas son capaces de lo que sea. O sea, ponte tú que estabas en una relación en la que tú sentías que estabas estancada. Al estar en esa relación que tal vez es tóxica o lo que sea, tú estás en un estilo de vida aburrida que la vida ya te lleva y como que te desacata un poco. Y hace tal vez cosas en la calle que nunca hiciste con esa persona. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Tú lo hiciste? Sí. Cuando llega un momento... Y a veces lo hace por gana o por impulso. Es que como que sentí que a mí me se tapa. Como que fue, como tú dices, ese momento de estar más... Estaba estancada y los guacos más... Es que llego... Por eso... Pero son más ricos las tiradas. Sí, la he disfrutado mucho más. Pero por el concepto de... Como te dije, que yo a esa persona la admite... Cuando perdí el interés y la admiración por la pareja con la que yo tenía, dije yo... Que yo busco aquí. Pero cuando encuentras admiración en otra persona, eso te mantiene... No sé, te mantiene viva. Y a mí eso me gusta... Sí, pero a mí era mucho viejo. Me gustaba mucho más. ¿Por qué? Eso te voy a dar más a explicar bien. ¿Por qué cuando la mujer gana más que el hombre, el hombre pasa a ser insignificante? Al contrario del hombre, cuando gana más, la mujer la pone bacana y la pone bien. ¿Por qué ustedes y las mujeres no son así? Porque... La energía de la mujer no es proveer. Pienso así. A ver, yo. Según... Hasta, bueno, te digo, he visto a un psicoanalista desde Brasil. Es un psicoanalista que estudia el tema de las relaciones entre mujeres y hombres y yo lo puse en práctica. ¿Vale? Por eso, a mí también me funciona también mi negocio que yo lo puse en práctica. En el momento en que yo sentía que yo tenía que hacer el trabajo de hombre y mujer, pierdes la admiración porque la mujer funciona por la admiración que tiene al hombre. En el momento en que la mujer pierde la admiración por el hombre, despídete. O sea, adiós, la perdiste. Es que... A ver, ¿cómo te digo? Funcionamos diferente. Lo que te digo y el hombre... Mira, tú como hombre, ¿qué prefieres? ¿Que te quieran o que te respeten? Que me respeten. Vale. Prefieres el respeto, ¿no? Que te respeten. En el momento en que la mujer empieza a faltarte el respeto, ¿tú? Me voy de ahí. De una. Pues ya está. ¿Y quién normalmente aguanta más infidelidades y más faltas de respeto? ¿Quién aguanta más? La mujer. ¿Y el hombre? Depende, porque hay hombres que viven con sus cuernitos, hay hombres que se adaptan a eso. Sí, pero porque estás en tu energía femenina. Ya, pero yo quiero saber, entonces, ese, ese, ese señor te dijo que cuando la mujer gana más, el hombre deja de ser insignificante, ¿por qué? No es por eso, sino que empiezas a tener más valor. Tienes más valor y normalmente para que una mujer se sienta en su energía femenina, que se sienta bien, se sienta bonita, porque a la mujer le gusta si sale con un hombre, la verdad, que tú seas decidido en hacer tus cosas, que tú me digas, mi amor, ocho y media de la noche, te voy a pasar a recoger y mira, he reservado, he hecho una reserva en un restaurante y luego, ¿qué te parece si no vas al cine? Vale, la mujer se distrae fuera de su casa, ¿vale? Cuando tú planeas todo, organizas todo, la mujer te va a decir, guau, ¿vale? Te admira porque es una persona que lo que me ha dicho lo ha cumplido, es capacitado, tú lo has cumplido, me ha recogido la hora, ha sido puntual, no me has puesto excusas, ha sido caballeroso, respetuoso, te vas a ganar admiración, la que tú quieres y la mujer te va a dar, ¿vale? En cambio, si la mujer se tiene que estresar porque te tiene que organizar su vida y la tuya, va a decir, estoy cuidando a un niño, no tengo a un hombre a mi lado, tengo a un niño. Eso lo dicen ustedes de las mujeres, pero, ¿y por qué? Ya, traje que yo entro. A ver, hay un tema, hay un tema muy interesante que dicen, no, porque ahora los hombres son muy princesos, ¿ha escuchado ese término? Sí. Que lo están usando mucho aquí en España, vamos a ver una cosa. Sí. ¿Tú no puedes también abrirme la puerta a mí? ¿Por qué no? Sí, se puede, de hecho, me parece súper educado, yo como mujer, si estoy contigo, mira, ¿qué ha pasado? He abierto el vino, te he servido tu copita, a mí también me gusta, eso, y lo vi diferente. ¿Ves? Yo no solo espero que tú hagas cosas por mí. Eso se ve lindo, que una mujer, ahorita tú abriste tu vino tú misma. Es que mira, tal cual lo dice en la Biblia, mira, hasta en la Biblia, más sabio que el libro más vendido en el mundo no te lo pueden contar, ¿vale? ¿Quién fue creado primero? ¿En el paraíso quién se fue creado primero? sí, está bien, pero estamos hablando del tiempo de la historia, ¿no? No. Las mujeres han cambiado la vaina. Pero porque nosotras hemos creído así y hemos perdido nosotras mismas el respeto de los hombres, porque si tú como mujer te posicionas y haces tu función como mujer, yo no quiero ser igual que tú, esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Trabajar, por eso los matrimonios y las parejas no funcionan, porque es un trabajo en equipo. Si tú luchas y provees, yo tengo tu casa lista, ordenada, tu comida, tú me traes alimentos, yo vengo, te hago una comida rica, algo sabroso, te dejo tu tupper para el día siguiente porque tienes que trabajar y estás, y estás, y estás. Está bonito eso, pero hay mujeres que no saben ni eso. Pero mira, es así, cuanto más Wonder Woman quieres ser, más sola te vas a quedar, te vas a quedar sin pretendientes. Me encanta eso. Díselo a las mujeres, que las mujeres quieren ser... Cuanto más Wonder Woman quieres ser la mujer maravillosa, más sola te vas a quedar. Porque mira, Superman, ¿con quién está? ¿con quién se queda? ¿Cómo se llama? Con Lois Lane, que es una periodista indefensa y tiene su pareja, ¿no? Batman, ¿con quién se queda también? Con la indefensa, Wonder Woman tiene pareja, tú la ves con... No, porque quiere ser y que la super mujer váyese de ahí. Pues entonces, si tú le quieres quitar su protagonismo al hombre de ser el salvador, el que protege, el que provee, tú tienes que estar para guiarlo, para hacer su apoyo, no para ser lo mismo que él. Sí, pero tú tampoco puedes hacer un gasto para mi bolsillo. Porque hay mujeres que son un gasto. Estoy hablando por ustedes de los hombres, atención a los tigres. Sí, son un... No, por eso tienes que saber en qué mujer tienes que invertir. Nosotros queremos una mujer que mentalmente nos sintamos cómodos. Exacto. Ando por allí, no tengo ese presentimiento o ese malo pensamiento de que mi mujer está en malo coro. O que yo llegué a mi casa y no llegué a mi casa, llegué a mi hogar. Exacto. Es difícil construirlo. Es difícil. Mira, quieras o no, todo es así. Dinero. Mira, yo como yo, como mujer que soy yo. Entonces tú me estás diciendo, escúchame, tú me estás diciendo a mí que tú no estarías con un hombre que gane menos dinero que tú. No es por eso. No es porque... Ya ni siquiera es por ganar menos dinero. Tú puedes ahora ganar menos dinero, pero si tú tienes visión de querer progresar y ser más, porque yo creo que la vida del hombre es buscar ser más que ayer. Claro. Porque si tú vas a estar toda tu vida en lo mismo, sin buscar mejorar, a mí eso sí que no me gusta. Porque construir una casa, un hogar y una familia siempre se va a tratar de mejorar, de afrontar desafíos. Pero si tú en tu vida no quieres salir fuera a afrontar desafíos, ¿te quieres quedar estancado? Construir una familia, tener hijos, da trabajo, mantener una casa, da trabajo, los hijos se ponen enfermos, tienes que llevarlos al hospital, crecen, hay que dar comida, una casa, siempre, siempre surgen problemas, se estropea la lavadora, se estropea esto, pasan muchas cosas, mantener un hogar y mantener una familia cuesta dinero y tiempo. Eso tú lo estás hablando en el término del hogar y familia. Pero hay hombres que no queremos tener ni un hogar ni una familia. Pero porque todavía no... Lo que queremos es progresar y que esa mujer que esté ahí como novia, como sea, esté también enociando por algo. Exacto. ¿Me entiendes? Pero hay mujeres que no quieren hacer eso. Entonces el hombre no tiene que proveer... ¿Cómo es? Proveer. Proveer. Mira. El hombre no tiene que estar manteniendo porque él te parió. No, búsquese la vida. Sí. También. Me parece perfecto el sentido. Yo, igual que te digo, yo estoy estudiando y a mí me encanta, tengo mi profesión y me encanta. Si puedo trabajar de ella, trabajo de ella. Lo que yo no puedo hacer porque siempre la mujer tiene una carga mucho mayor que el hombre en ciertos aspectos de la vida. Normal. Mira, es lo que... Igualdad de género. ¿Eh? Pues bueno, no somos iguales, lamentablemente. Pues eso es lo que quieren inculcar y lo que ustedes, muchas mujeres, ustedes comentan que no, que igualdad es más oportunidad para la mujer, sí, también trabajen más y búsquese más también. Claro, pues entonces igual que la mujer... Como ustedes exigen también, metan mano. Claro, pero hay muchas mujeres... Obviamente, me parece bien el que una mujer exija que si quiere optar a tener un buen puesto de trabajo, que se le permita, cosa que es lo que antes no se podía. El que tú no me permitas a mí crecer, si quiero... Igual, hay mujeres que quieren estar sola y le gustaría... Hay mujeres empresarias exitosas con muy buenas carreras y están solas y les gusta estar solas. También es decisión de cada persona el querer o no buscar tener tu pareja, como te digo, tu familia, ya tú eras. Pero tienes... Das la oportunidad. A mí me parece que la igualdad es que tú me proporciones la oportunidad de poder hacerlo. Antes las mujeres ¿a qué se dedicaban? ¿Enfermeras? ¿Profesoras? ¿Meretrices? Eso yo lo veo bien. Vale. Lo que no veo bien es como que quieran que el hombre por obligación tiene que hacer esto y no es así. O sea, también debería ser viceversa. O sea, ¿quién te dice a ti que un hombre también no quisiera recibir un ramo de flores? Claro, pero por eso te digo, las mujeres también hemos dejado de cuidarnos mucho. Pero hay mujeres que no hacen eso, es lo que te digo, que se están como basando en que yo soy la mujer y soy la empoderada. Eso está muy mal. Por eso. A mí no me gusta. Que no está mal que tú quieras progresar. Exacto. Y un buen hombre que esté contigo. Tú estás estudiando, te pagas tus estudios. Ven para que siga... Progresando. Por eso te digo, es uno de dos. Tú me ayudas, yo te ayudo. Porque a lo mejor hay un momento de tu vida que tú no puedes. Imagínate, tienes una empresa y de repente la empresa quiebra. Y no pasa nada, mi amor. Pues mira, vamos para adelante. Yo mantengo los gastos como pueda hasta que tú te recuperes y vamos tirándonos para otro. Eso sí, compañerismo. Yo tampoco necesito a nadie que me mantenga. Pero que haya ese compañerismo que tú busques crecer. Si yo te puedo apoyar y ayudarte en tu progreso para... Yo te voy a ayudar, a mí no me importa. Así como te digo, me parece un acto de cariño que llegues a tu casa, te das tu comida, necesitas algo, te abro un vinito, quieres descansar, mi amor, quieres tener una conversa que es buena. Eso es lo más rico del mundo. Hay que saber comportarse. Que sintamos por lo menos ese apoyo. No porque, no, que yo soy mujer. No, a también esas cositas que eso nos gusta a los hombres. Claro, que a cualquier hombre le gusta sentirse cuidado. Que hombre no, es lo que te digo, estás todo el día afuera batallando. Está cansado de hacer un masaje. Claro. ¿Me entiendes? O un día, si tienes coche, mi amor, hoy vamos a cenar y ya tú planificaste todo. Porque también, es verdad, a ustedes a las mujeres les gusta decir que no, que el hombre haga todo, pero también hágalo ustedes. Sí, también. Mi amor, ¿qué haces hoy? Mira, hoy cenamos a las ocho, me gustaría eso también. ¿Eh? Pero, ¿sabes qué? También creo que... No, yo matame la voz, yo estoy trabajando. Sí, No me pongas a mi lado romántico porque estoy cansado. Es normal. ¿Sí me entiendes? Obvio. Ok. Pero yo también quiero que, creo que también he llegado un poco a la conclusión de que el hombre batalla y lucha por la vida, por su progreso fuera de casa. Cuando llegas a tu casa, quieres descansar. Y normalmente yo creo que la mujer no descansa estando a veces en casa. Yo creo que a veces hay que llegar a un equilibrio. Porque a veces a la mujer que está en la casa, entediada de estar lavando ropa, ¿vale? Que sí, que lo hace porque al fin y al cabo cumples con tu deber, son tus tareas, está muy bien. Pero a veces lo que a nosotras nos apetece no es estar en la casa, es ir al cine, salir a dar un paseo, al parque, hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque en la casa nosotras trabajamos, ustedes trabajan fuera de casa, pero muchas de nosotras trabajamos dentro de casa. Las hogareñas. Y no todo. Las mujeres buenas. Y no solo las hogareñas. Porque muchas de los que están viviendo en su casa, las cosas como son. Sí. Hombre, es que depende de todo donde estemos. Tiene que haber de todo en la Villa del Señor, ¿vale? Hablar un poco de todo ahora para ir culminando la vaina. ¿Qué opinas tú del fiti-fiti aquí en España? Del 50 a 50. Para quienes no están aquí, se usa mucho y lo quieren implementar también en República Dominicana, mi país. Y es que si vamos a salir y la cena hace 100 euros, te paga 50 y yo 50. ¿Qué opinas tú? Pues mira, me da igual. Aquí todo el mundo, mucha gente va a estar en ese acuerdo conmigo. Yo he tenido muchos ricirraces con ese tipo de opiniones. Yo pienso que si eres mi amigo, si eres una amistad, ¿vale? Sí, pagamos 50 a 50, no me importa. Tú no tienes por qué el deber de pagar mis cuentas, ¿vale? Me encanta. Pero si tú vienes con la intención de que quieres tener una cita con mi persona porque te gusta mi persona y te gustaría, imagínate, tener algo serio, ves una visión a futuro, no me parece bien que pague yo. ¿Vale? Porque el primero y el principal, el hombre viene con su instinto de caza, de que quiere venir a tener su acto sexual contigo. No crea que no todos los hombres somos tan fáciles. que no es por el hecho de ser fáciles. A ustedes le han metido el chide que nosotros somos como un filete de carne. Habemos chicos que somos complicados, mi amor. Eso me parece bien, pero yo te lo cuento por varias experiencias así. Mira, yo te lo explico así, ¿qué quieres? ¿Quieres comer cerdo asado y quieres que el cerdo se mate solo, se meta la manzana en la boca y se meta solo al horno? Y tú encima que pague ella. También tú puedes pagar una cita. Bueno, sí. ¿Tú pagarías? Pero yo no pago. ¿Por qué no pagas? Porque eres mujer. No. Porque el hombre te invitó. Paga el hombre. A mí me han tocado muchas amigas. Yo, gracias a Dios, tengo muchas amigas conocidas y cosas que a veces vamos y dicen, no, yo pago y no me dejan pagar. Amigas. También. ¿Pero qué te he dicho? A mis amistades yo sí voy 50-50 y les invito. A los que son mis amigos, mis amigos, yo salgo con mejor amigo. Ah, vamos a poner un jugo. Pero lo que te quiero decir, amor. Venga, hoy te invito yo. Que, ok. Pero si es una cita formal para mí, si yo salgo contigo y tú vienes con intención de querer algo conmigo y 50-50 yo te digo, lo siento. O sea, ¿tú no saldrías con un español? Depende. Hay unos que todavía mantienen, son respetuosos en ese sentido. Pero a mí ya me ha tocado experiencia, literal. De españoles. Mira, salí con un chico que era un conocido de muchos años. Como que me volví a reencontrar con él. Él como que tenía más intención de afinidad, de querer algo más conmigo. Todo se ve, todo se nota. Yo pagué la primera ronda. Él pagó la segunda ronda. Tuve el coraje de llegar a su casa y escribirme de hazme un bizón de mi mitad de la cuenta. Que yo dije, ni le contesté. Dije, lo siento mucho. Me parece, eso sí me parece una falta de respeto. Lo siento. Pero usted, ¿puedes creer que eso pasó con un amigo que salió con una chica y la amiga le escribió a una española, le dijo, mira, me debe un bizón de 27,50. A mí eso me parece súper cutre. Eso es miserable. Eso me parece cutrísimo. Atención a la mujer española. Revísenselo. Eso es miserable. Si usted me va a invitar a pagar usted completa. Claro. Y si no tiene, usted póngame la luz que yo pago completo. El tema que salí con un tigre dominicano es usted saber que ustedes le van a pagar la cuenta porque nosotros no andamos en eso. Sí, eso sí. Pero no pague para luego tirar otro día de que son 27,50 que eso es miserable. Exacto. La vaina es eso. Mira, otro día yo salí con también un chico, bueno, no, era polaco, pero seguido aquí. Era más de barrio que otra cosa. Jolín. Bueno, tengo algo, no puedo conocer a gente, me cago en la leche. A lo mejor está mi príncipe azul ahí esperándome y todavía no le conozco. Hombre, que salga con gente no significa que yo me doy a todo el mundo. Yo me puedo sentar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pegaste el delicioso? Se lo busco en dos meses. Eso no te lo cree ni nadie. Te lo juro. Yo soy súper reservada por esas cosas. Es verdad. Te lo juro. Ok. A lo mejor lo que te digo, un besito y eso sí, pero irme, si no hay feeling, yo no me pierdo mi tiempo con eso. Ok. Porque los placeres están muy bien, pero tampoco me solucionan la vida, ¿sabes? Mira, vamos ya a pasar a la segunda entrevista que estoy haciendo contenido exclusivo para una plataforma y allí contamos secretos exóticos. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar con el contenido que a ustedes les gusta para mayores y aquí vamos a hablar de todo. Y tengo por aquí dados y vainita para que ella cuente todos los secretos. ¿Está lista? Primero que todo, déjame tu cuenta de Instagram para que te siga, mi amor, porque eres una increíble persona. Gracias. Y me he encantado y he aprendido mucho de ti. Hoy. Aquí. Bueno, tienes tiempo a aprender más cosas, no te preocupes, siempre tengo cosas para enseñar. Ay, Dios mío, en la que continúo ahora tú vas a seguir enseñando cosas. Tu cuenta. Tony Pontes en Instagram y en TikTok para los que me queráis seguir y os espero y bienvenidos. Ahí vais a ver muchas cositas también. Y te puedes escribir también, ¿no? Hombre, claro, ya que os conté. No, mentira. No, mentira. Lo intentaré, lo intentaré. Es que yo soy muy descolgada de las redes sociales. Mucha gente se enfada conmigo. ¿Por qué nunca contestas el teléfono? ¿Dónde estás? A veces mis amigos me dicen, es muy perdida. Seguro tú mira la foto primero a ver quién te está escribiendo. Si se ve que es un empresario, ok, le respondemos. Si se ve que es uno que tiene una boca en la boca. No, este no. A ver, yo realmente ya tengo un poco mi círculo cerrado de las personas con las que salen. Sí. No, porque no cualquiera te puede regalar un iPhone. Sí. Porque, jolín, tampoco tener 20, 30, no, que tengo una cita por día. Tiene que ser hombre de niveles. Sí. Ok. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. La Carnicería Exótico. Mámolo, gracias por venir. A ti. Te adoro mucho, de verdad. Y muchas bendiciones. Tiene una vibra muy bonita. Gracias. Nos vemos y continuamos en la siguiente entrevista. Link en la descripción de este video. Suscríbanse. Nos vemos. Ahí estamos. Ahí estamos.